Dale, 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 dale. Yo lo voy a buscar. Igual ando movilizando. Ay, loquillo, te moriste por eso. Es que yo estaba como estúpido saltando en un cubito, loco. Y ahí de la nada se murió por eso. Es más en vivo estúpido. ¿Dónde estás, M.I.O.? Por contigo, yo también lo estaba buscando. Creo que M.I.O. quedó acá abajo. M.I.O. Ya lo encontré. Vale, vale. Está abajo. Acá estaba escondido en medio un pico. Saliendo de zona. Un Tony Stark y Jonathan a todo como idiota saltar dentro de un cubito. Y es el de Oaxaca Clipper. Y con la que 53 ya pudo saltar como un maje de un lado a otro. De un lado a otro. Tan como... Como nosotros. Cuando nos ponemos a pelear, nos ponemos a saltar de un lado a otro. No, 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 no. Si. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que venga un huracán Es que venga un huracán Vamos a contarte no ir a la reunión Saca, 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 saca Oye, chiquete, tó Señorada, que enamorada Esperate, llanza Bien, mambo, llanza Como te dice Tire el rayo de Tony y Taz Y le rompí todo el cubo Sí, madre Eh, está peleando, está peleando, está peleando Loco, encuentro una mochilita Me dice, perro El tato que yo no te llevaba Alejandro, creo que El maje que llevaba el medallón Era el pato que mataste Yo creo Sí, y ya sé dónde se fue a morir Además, bien arrisconado Uy, me dispararon Gente volando, gente volando Gente volando, gente volando Gente de verdad El atletista en Madrid está llorando Gente de verdad Arriba de la isla A ver, la mochilita viene Más de verdad 50, 50 Uy, 100 y 100 va Más de verdad A la hora de la rodilla en el barrio, estaba auspiendo contra uno. Estoy dando una jugada profunda del área chica y quedo dentro. Estoy jugada ahora. No tiene tiempo de acuerdo a la rodilla en el barrio. ¿En serio? ¿En serio? Yo creo que acá me voy para arriba. Mucha gente. Y es más que no paga ni una bala, ¿verdad? No, no, no. ¡Oh, no! ¡Orale, qué hayas! ¡Bienísimo, callado! No, no. 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 Bueno, vamos a ver si anduvo bien o si se precipitó al mandar a los juguetes al vestuario. ¿No preocupante? No quiero que se le arrimoja. Vamos a vernos. Vamos al vestuario. Me voy a morir los que... ...y de que todo se ha calentado tanto que ahora hay que hacer que la gente no va. Por eso vienen los delatáticos de Madrid porque si no... ...se va a detener el partido. Me contigo al otro lado. En total, en 4 de a 4, la gente llega recién, pudieron poco tardes. No, después de la auto. No, pero si. Mañana lo vas a dar por ahí. Te acabo. Mira los citados en el partido. Pasé el dale al resultado... ...para que la gente esté estando en el sien, no. Claro, que si estés dentro del carro a agarrar las tarjetas, deberían más haces. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay que ha detonado! ¡Claro! 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 ¡Fuera! 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 Me he posicionado para el malagard de Madrid, al lado de los opos accidentes intenta menear el tema como aquel man a ver si deja de revivir bueno, hay que olvidarse acá quedan tiene de 50 balas, armas material acá, 50 en la cara en la cara ya están pertene ¡Buenísima, buenísima! ¡Cupo curación, acupo curación, acupo curación! ¡Curación, curación! ¡Ey! ¡Desincuenta! ¡Buenísima! ¡Viene el amigo de la mamá increíble! ¡Está volando como más allá en el cielo! ¡Buenísima! 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 ¡Un... hay uno! ¡Wa! 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 loco hoy yo es un rayo, ay la puta mierda si ya se están volando acá conmigo alejandro venete por acá donde estoy teneme, 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 si sabe usar la térmica me matas ahí no sabe usar la térmica, vámonos, te levantas te levantan, sabe usar escar conmigo la térmica teneme, teneme, teneme ¿por qué no se disparan entre ellos? ¿por qué no se disparan entre ellos? te reemplazé a paradas la tegué, la tegué y es el hot dog, es el hot dog no te pongas enfrente mío negro no no ay me pusieron tres paredes, intentando bajar no 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 tal al menos se mataron